matricidas, barricidas, usted sabe que son los matricidas, son aquellos que matan a los papás, ok, y los que matan a las mamás, me entiende, todo eso, la ley fue dado para eso, porque, porque Dios quiere que nosotros, nosotros vengamos al arrepentimiento, vengamos con el amor y reconozcamos que Dios mandó el mensaje no para que nosotros nos perdiéramos, era para que nosotros fuéramos salvos, si Dios hubiera querido que nosotros estuviéramos en el infierno, jamás manda a su hijo Jesucristo a morir, pero él vino allí, mire, para que, para que usted y yo estuviéramos acá hermanos, cantando, sentaditos en esa silla, escuchando la voz del Señor, alabando el dulce nombre de Jesús, estuviéramos aplaudiéndole al Cordero Jesucristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario hermanos pero no vaya a creer que, que el ministerio de Juan el Baptista fue, fue sencillo hermano si usted ve a Juan el Baptista, no lo querían, lo veían mal, lo despreciaban, me entiende, porque una mujer erodía, usted lo puede leer más adelantito ¿sabe por qué no lo quería? porque ella se estaba metiendo, era una adúltera, pero Juan le decía, mira, no te es lícito detener, la mujer de tu hermano le decía a Herodes y esa mujer quería cortar el cuello, pero mientras Jesús no permita que le cortaran el cuello a Juan el Baptista tenía que hacer la obra, tenía que presentar al Hijo del Dios viviente, ese es el Cristo de la Gloria mientras no hiciera aquella entrada triunfal, el Juan el Baptista hermano, de presentar aquel galanazo aquel Dios Todopoderoso, aquel Cristo de la Gloria, que si de aparecer allá en aquel Jordán tenía que presentarlo, presentarlo, ¿cabe qué? que era el Dios encarnado, era el Dios Todopoderoso era el Cristo de la Gloria, ese es el Cristo que tenemos nosotros hoy en este lugar donde nosotros le alabamos al Cristo de la Gloria, hermano vaya a creer que Juan el Baptista era un hombre de Dios, es un hombre de Dios, es mi hermano, hermano qué lindo que nosotros podamos ser hermanos de esos hombres, hermano diciendo arrepentido y de qué se va a arrepentir la gente si no necesita arrepentimiento cómo no, el hombre de Dios, todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado cada quien agarró para su lado, para otro lado, para la droga, para la prostitución para la discoteca, se fue para otro allá, allá a la guerra a matarse los unos a los por los otros, a odiarse, a despreciarse pero vino Jesús, tenía que venir Él, Él es el único Cordero Manso y Humilde que se debe toda gloria y toda honra al que se le puede amar, al que se le puede adorar es a ese Cordero Santo humilde que iba a venir ese día ese día, y vino hermano, ¿sabe por qué? y hasta ahora, en dos mil años veintidós, veintidós que estamos hoy se le da la gloria a Cristo de la Gloria al Dios Todopoderoso al Señor de señores, al Rey del Rey Señor de los señores la obra de Cristo sigue la obra de Cristo no va a parar, ¿sabe por qué? porque esta obra no es de hombre esta obra es de Cristo hermano es del Dios Todopoderoso del Cristo de la Gloria hermano la gente le llevaba hambre a Juan el Bautista dijo, no me gusta este hombre como predica no me gusta porque nos habla al pecado nos habla a nuestra vida no vaya a creer usted usted cree que Herodías estaba contenta cuando ese hombre le decía no te es lícito acostarte con el hermano de tu hermano ¿sabe por qué? porque ese es el mensaje de arrepentimiento muy grande gobernador puede ser, puede ser presidente puede ser alcalde puede ser abogado puede ser licenciado puede ser doctor si estás en estado estás perdido necesita venir a Jesucristo pronto para que te haga un lavado de cuerpo, alma y espíritu y así puedes estar en la presencia del Cristo de la Gloria así como estamos aquí hoy los santos, los lavados, los redimidos con la sangre de Jesucristo ese es el pueblo que está aquí adorando al Cristo de la Gloria cantándole al Señor porque Él se merece toda gloria toda honra por los siglos de los siglos ese es Jesucristo hermano Juan el Baptista un hombre del Señor hermano no era estudiado en letras pero conocía la palabra del Señor gracias Jesús por hablar a mi vida siempre que yo digo al Señor habla, habla, lee, capacítate no crea que yo yo soy 100% cuando yo salgo a predicar y conozco la Escritura hermano yo me deleito el pan que nutre ese es el pan que fortalece ese es el pan que da gozo es el pan del cielo ese pan solo lo puede dar alguien y ese es el Espíritu Santo enviado por el Padre que tenemos nosotros que nos consuela nos nutre nos da la buena vitamina D, vitamina A mejores que esas para seguir adelante adorando al Cristo de la Gloria Él es el que nos da power Él es el que nos da el gozo Él es el que nos da la fortaleza para seguir siempre adelante sin Cristo ustedes no somos nada porque Él dejó lo más lindo aquí es el Espíritu Santo del Señor que esté conmigo Él es el que me reanima Él es el que me dice sigue para adelante que el camino que te espera es grande el galardón que nos espera en el reino de los cielos es grande es bello hermano no nos queremos ¿sabes por qué? porque Cristo es el que está con nosotros el que nos ayuda no estamos solos nunca nos ha dejado el Señor Él está aquí en este lado en este camino para que nosotros continuemos si tú te sientes solo estás perdido es Cristo está contigo estés como estés ande como estés débil caído si vienes a Cristo Él te levanta y te fortalece y te restaña hermano no creas ese profeta fue grande en el alma del Dios cuán hermosos son los pies hermano yo me siento prenaviado cuando voy y predico el Evangelio de Jesucristo el Juan el Baquista venía por el desierto de Judea a predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas usted cree que ese hombre iba con Dios dice que Dios lo capacitó le habló y lo llevaba ¿sabe por qué? porque tenía que preparar el camino del Señor Dios Todopoderoso del Cristo de la Gloria iba a preparar el camino para que la gente estuviera y viniera a escuchar el mensaje de Jesús el mensaje de Jesús es un mensaje de esperanza un mensaje de amor un mensaje de alegría un mensaje que tiene mano una vida una promesa de vida ese es el mensaje de Cristo que nos trae a nosotros y nos lleva hoy ese es el mensaje que tiene la iglesia libertando los cautivos y los hombres de Dios en el mundo entero que solo Cristo salva le gusta a quien no le guste a los gobernantes de la tierra a los poderosos de la tierra es el único Cristo Cristo es el único Dios Todopoderoso hermano Él es el que puede salvar a la humanidad todos sin Cristo no hay salvación sin Cristo hay condenación solo Cristo salva hermano Juan el Baptista es un hombre del Señor además de Juan el Baptista Dios es un hombre que poderoso es la palabra pero nosotros llegamos el delegado de que dijo Jesús por tanto y y hacer discípulos así como Dios le habló a Juan el Baptista Dios nos habló a nosotros en Mateo 28 19 por tanto y hacer discípulos en las naciones batizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Juan el Baptista estaba preparando la primera venida de Cristo el sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo pero hubo uno que también que Jesús dijo más aventurado somos nosotros hermanos que sin ver creemos al Dios Todopoderoso al Dios que nos tiene acá y llevamos el Evangelio de esperanza nosotros somos más dichosos de aquellos hombres que palparon a esos hombres tocaron a Jesús pero nosotros somos vivos mentirados que sin creer creemos y llevamos el mensaje de fe de esperanza a aquellas vidas que están perdidas eso es el Cristo que predicamos nosotros eso es el Cristo que la apoyó eso es el Cristo poderoso hermano pidámosle a Dios que nosotros podamos tener ese amor ese anhelo por las almas por las vidas hermano mira que ayer yo platicaba con un muchacho y me dice hermano yo me descarrilé me fui para Silvestre me emborraché y el diablo me quiso matar mire hermano por eso hay que tener cuidado hermano y me dice el diablo me agarró de aquí me agarraron me torturaron y me dicen y por último quisieron ponerme mi cabeza en la llanta de un bus le digo yo si esa llanta del bus Dios permite que te pasa va directo de vuelo al infierno pero glorias sean dadas a Dios que esa llanta del bus no te pasó por tu cabeza ¿sabe por qué? porque el Cristo de la gloria es bueno el Cristo de la gloria te cuidó te bendijo ¿sabe por qué? porque tiene cosas grandes con tu vida si no estuvieras ahorita clamando gritando del infierno pero el Señor te dio la esperanza que solo Cristo la puede dar hermano es el Cristo poderoso el que metió su mano y esa llanta no la apagó ¿sabe por qué? porque Dios porque Dios ama la humanidad Dios no quiere que se pierda Dios quiere que todo procede el repetimiento hermano ¿y sabe dónde es ese hombre? dando testimonio y Virginia hermano que lindo Dios hermano y me dice hermano ore por mí ¿a qué oro? yo oro por ustedes porque Dios lo usa y le doy la gloria al Señor hermano y me conocen a mí desde que Dios es bueno hermano hay una negra mi trabajo no es en vano el trabajo del Juan el Baptista no era en vano hermano ¿no crees usted que Juan el Baptista él cuando lo agarraron allí para llevarlo a la calle ¿usted cree que él le pudo sentir solo desamparado que no lo pudo ir a visitar Jesús pero Jesús no tenía Jesús ¿usted cree que Jesús estaba como Juan lo consolaba allá tal vez no estaba presente físicamente no lo miraba como lo miramos nosotros uno al otro pero ese varón estaba predicando ¿sabe por qué? porque Jesús vino a predicar el reino de los cielos para que la gente pudiera escuchar el mensaje de salvación él sabía que Juan el Baptista estaba en sus manos de amor en sus manos de misericordia hermano todo aquel que esté sufriendo y está en las manos de Cristo no se preocupe alabe al Dios Todopoderoso y engrandeje al hermano ¿usted cree que Juan el Baptista ahí no se sentía solo ahí en esa caja hermano? ¿usted cree que no se sentía solo desemparado aquel hombre allí en esa caja en cuatro paredes y acababa de denunciar que venía un Dios Todopoderoso y de repente se iba a llegar allá y dijo y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de su lobo y su comida de langosta y él dice ¿ves hermano? entonces Juan estaba vestido con un cuero un cinto y venía y venía y no era aquel hombre estaba vestido con un traje así como nosotros como aquel gobernante grande como los sacerdotes como aquellos levitas que estaban toda la mayoría estaban descarnados sin conocer sin el temor a Dios y venía y venía un hombre hace que venía un hombre a pernicar la venida de alguien que venía dice que no era digno de desatar la correa de su calzado y ese hombre iba a ser el que iba a salvar la humanidad ese hombre venía a dar la presentación del Cristo hermano eso es lo que tenemos que estar contentos nosotros tenemos la presentación que un día Jesucristo vendrá en las nubes a llevar a su iglesia aquella iglesia que le espera aquella iglesia que le ama eso es lo que tenemos que hacer nosotros sentirnos contentos que nosotros estamos presentando a Cristo le gusta a quien no le guste nosotros presentamos al Hijo del Dios viviente hermano la gente está equivocada nosotros presentamos a alguien que da vida a ese alguien Jesucristo ese Dios que nosotros dice que ese hombre no venía con una murada de unos por menos de 100 300 dólares hermano y dice que y salía a Jerusalén y todas las provincias alrededor de Jerusalén oiga salían a ver el mensaje de Juan porque porque él venía a preparar el camino del Señor para que esos corazones estuvieran cuando Juan venía predicando la gente salía ¿sabe por qué? porque quería oír algo nuevo quería oír la palabra del Señor hermano hay gente que en el mundo te rechaza te da la espalda pero así como te da la espalda hay gente que ama que tiene que desea del Señor por eso usted cuando predica a Cristo no se desespere que su trabajo tiene tiene hermano tiene recompensa yo no me preocupo de que por Cristo de dejar de pregar a Cristo ¿sabe por qué? porque todos los días predico a Cristo ¿sabe por qué? porque mi trabajo será recompensado por alguien por el Dios del cielo del Dios toporoso del Cristo de la gloria hermano mire cuando yo me dice hermano me encuentro uno allí por una tienda me dice usted me llevó a la iglesia ahora soy maestro de niños no está aquí pero dice yo me llevó a la iglesia soy maestro de niños mi esposo es esto mi hijo es esto yo me alegro ¿sabe por qué? porque mi trabajo no es en vano es el Cristo de la gloria el que me recompensa y eso es lo que a mí me motiva seguir predicando a Cristo que nunca mi trabajo en el Señor ha sido en vano Él mira el sacrificio que cada uno de nosotros hacemos hermano yo siento que Dios va a dar una explosión de almas hermano yo le digo al Señor que me vuelva a activar la fe mi nombre es Julio no hermano siempre tengo fe ok pero yo veía las almas veniendo así así ahí está el hermano Agustín que me alegro que esté aquí hermano le contaba ayer a mí me dice hermano yo guardé esa tarjeta y un día mire que Dios es bueno hermano ¿me entiendes? eso a mí hermano eso es mi inconsuelo el diablo llega a mí mire y me dice esto y esto pero yo le digo no diablo yo no trabajo para ti no tengo contigo no tengo contrato el contrato le digo no tengo con alguien superior es el Cristo de la gloria es el contrato que tengo yo y ese lo tengo bien firmado que Él me ha dicho que va a estar conmigo hermano ese es el Cristo de la gloria hermano Dios quiere hombres como Juan el Bautista no está Juan el Bautista pero está Jefe y Torres hermano ya nosotros no tenemos que vivir por los hombres de Dios que fueran ungidos hoy tenemos que analizar hacer nosotros hermano dejar historia en esta tierra pero que historia dejamos usted hermano debemos dejar historia usted cree que cuando usted predique el Evangelio la gente no lo va a ver bien hermano no lo van a querer a mí qué le importa a mí me voy a ver bien hermano a predicar con amor las palabras del Señor hermano Dios conoce mi corazón y la diestra y la siniestra en mi vida y si un día cometo algo Dios Señor perdóname porque el Señor siempre me correga hermano Él me enseña a mí todos los días desde el nene que yo vine al Evangelio Él me enseñó las palabras del Señor y me ha enseñado que Él es que me defiende hermano a mí no me defiende hombre me defiende a Jesucristo ok Él es el único que me da la vida ok entonces ese Juan el Bautista fue un precador neto un precador lleno del poder del amor de Jesús hermano entonces dice perdón aquí en 7 dice al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al barrazo de su baptismo les decía generación de vínculas y a los saduceos le dían ¿quién enseñó a oír de la ira venidera? mire es que Juan sabía con la malicia que venía hermano no voy a creer usted que Juan no conocía a esos hombres ok no venían solo para ver a Juan ahí un mensaje ellos venían con una malicia que a ver qué querían hacer hermano venían con una malicia para ver si el hombre de Dios si era de Dios ellos venían a preguntar a chequearlo así hay personas que a veces dicen hermano y cree que es posible usted este y esto mire ayer me decía llamé un muchacho deje de andar viendo eso descarriado y viendo un mundano hermano deje de andar viendo eso usted le dijo que es lo que le ayuda a eso nada hermano no digo eso porque puede ser que mañana venga hermano ¿me entienden? y le tengo fe que esa gente va a venir amemos hermano amemos que la gente venga aquí y que aquí se llene y haya almas y de esta iglesia salgan miles y millones de gente hermano porque mire de este poquito de gente pueden haber 20, 30, 40, 50 gente que pueda venir a Cristo ¿me entienden? usted tiene que ser de fe tiene que anhelar que esta obra crezca en alma en fruto como usted porque las ovejas paren hermano el pastor no paren las ovejas que paren ¿ok? usted nieve que usted que vengan los frutos y dice usted ore por las almas por aquellos predicadores aquellos siervos del Señor yo siempre he dicho todo es un cuerpo hermano pero este cuerpo mire la mano este dedo es diferente al otro usted está haciendo por la obra de Dios no importa usted puede estar limpiando un baño puede hacer cualquier cosa usted puede estar ayudando en la obra del Señor Dios lo ve ¿por qué? porque Dios quiere que todos trabajemos en la obra del Señor yo lo angelizo usted ayuna yo lo angelizo usted usted da enseñarse usted lo que sea pero usted siga aclamándole al Señor que todos estamos trabajando para el Cristo de la Gloria hermano nadie nunca yo me he creído mejor que nadie ¿sabe por qué? porque el único que es mejor que mí es el Cristo de la Gloria el único grande es el Cristo poderoso ese es el Rey de Reyes el Dios todo poderoso hermano el Cristo de la Gloria si un día yo no le quería era así ya el día me lo ha bajado hermano más bien me reclama el Señor métete más el evangelismo mío que Dios me ha dado es poderoso hermano pero yo sé lo que yo sé lo que tengo con Dios hermano lo que Dios me ha dado a mí es único y lo amo y lo aprecio hermano por eso usted en la iglesia tiene responsabilidad de orar por lo que Dios me ha dado hermano hágase con participantes de lo que Dios me ha dado diga al Señor que el hermano Henry húnjale con tus labios llena a los padres que por esa boquita predique el evangelio de Cristo y venga multitud de almas para que nos gocemos juntos no nos conocemos pero van a llegar las almas adorarte al Cristo de la Gloria eso es lo que tiene que hacer la iglesia clamar por los siervos aquellos miren perseveran predicando a Cristo hermano se necesita que solo Cristo esté con uno de mal me dice me llama un día de esos amigos hermano Henry ¿por qué no me he llamado? me dice porque yo siempre le he llamado me dice nos derribó el diablo me dice derribado está el diablo le digo yo mire mire cómo es el diablo me entiende me dice el amigo que yo siempre le he invitado y pasé por un mes que no le he invitado y me dice ¿qué pasa? me dice aquí estoy parado le digo yo que vamos a ir a la iglesia me vamos a ver me dice ¿me entiende? no hermano aquí hay que seguir adelante hay que perseverar hermano ¿me entiende? yo no me voy a quedar solo porque una gente me miente y la otra me miente si yo le digo a la gente yo quisiera llevarlos del pelo me quisiera llevarlos del pelo amarrarlos y llevarlos para la iglesia que nos gozáramos pero no es así el chiste no es eso dice que la palabra dice aquel que quiere venir en pos de mí mirese a sí mismo tome su cruz y síganme hermano este voluntario toma tu decisión y ven a Jesucristo que en las dos grandes te tiene hermano tú te puedes te puedes llevar amarrado te sueltas después me vas a usar la policía me vas a hacer lo que tú quieras en mi vida me puedes hasta matar pero no es mejor que tú vengas con gozo con propio adorar a Jesucristo al rey de reyes que venga por tu voluntad como un día vine yo no me trajeron amarrado no me trajeron jalado el que me trajo aquí es el Cristo de la gloria ese es el Cristo que me trajo y ahora estoy acá en la casa del Señor adorando al Cristo de la gloria hermano él me trajo para predicar a Jesucristo hermano Juan el Bautista hace por fruto digno de arrepentimiento generación de figuras de serpientes le diría el hombre hermano usted puede tiene que leer hermano a esos líderes la hipócrita Dios le decía así a los fariseos a los seuseos le decían generación de figuras ¿sabe por qué? porque los líderes hermano son responsables ante el Señor de llevar el pan del cielo y decir la verdad a las almas hermano porque quien de nosotros hermano si a nadie quiere ser corregido la gente quiere hacer lo que quiere hermano ahorita mire como está la humanidad perdida hermano iglesias que no son iglesias son cruz sociales sinvergüenza ahora lo que hacen en una discoteca o lo que hacen en un show no, 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 no eso no es la santidad de Cristo tiene que ser fruto digno de arrepentimiento y venir al Cristo de la gloria y cambiar gente en el nombre de Jesús no cambien hermano fumando marihuana cigarros chupando mentiroso bailando haciendo dice Halloween ese Halloween es del diablo hermano no sé si usted tiene alguna calavera por ahí hermano vaya dejándola porque allá en el infierno no hay calavera me da el fuego lo que hay hermano gente hermano oiga cristiano mira no te cansa ni todo el año que hay la iglesia sinvergüenza ni hipócrita no eres ni siervo ni a siervo de nada llega eres un falso profeta que estás ahí celebrando Halloween poniendo ahí las calabazas poniendo cosas del diablo hijo del diablo arrepiéntese vengan a Jesucristo así le decía Juan el Bautista generación de vímora mentiroso hipócrita que ahora lo que tienen es Halloween mira ahí como estaban celebrando Halloween arrepiéntese al diablo en el nombre de Jesús nosotros no celebramos el ceremonio nosotros celebramos la venida del hijo del Dios viviente que un día de esta pasada aparecerá en la nube eso es lo que esperamos nosotros nosotros no esperamos ni papagana mundana esperamos a Cristo de la gloria hermano y se enojan que se enoje el diablo hermano se enojan con los hombres de Dios que predican eso están metiendo Halloween no vistiendo a los niños a los hijos de brujitas con las orejas con las orejas ahí no hermano que es eso hermano poniendo ahí todas esas calaveras todas esas locuras eso es satánico diabólico hermano eso no es de Cristo eso que tiene que ver Cristo con con el diálogo hermano Cristo con la luz con las tinieblas hermano eso es lo que quiere Dios hombre ácido que amen las almas hermano porque vos tenés entretenido aquí yo y traemos unas calabazas traigan calabazas gente aquí para que celebremos Halloween y celebremos y pongamos unas calaveras y pongamos de todas el Señor respenda al diablo hermano usted y yo no somos de las tinieblas usted y yo somos de la luz somos escogidos de las tinieblas a la luz admirable de las que éramos tinieblas pero ahora somos luz en Cristo Jesús hermano somos luz que predicamos el evangelio de Cristo es el evangelio de esperanza es la buena nueva que Cristo es el único arrepintámonos de todos los pecados que Cristo viene pronto oh siervo del Señor Cristo viene pronto dedicamos el evangelio con amor hay poder en Cristo hermano a Dios le duele el corazón no hay hombre ya de Dios ya todos se han vendido hermano no todos hay como dijo el Señor siete mil rodillas siete mil hombres que no se han rodillado a Alex hermano no Juan el Baptista era un hombre del Señor hermano dijo no penséis decir dentro de vosotros mismos habrán tenemos por padre porque yo digo que Dios puede levantar a los hijos de habrán aún de estas piedras hermano no yo soy cristiano yo amo a Dios yo soy más cristiano mire gente hermano que anda más perdida que usted y que mil y dice que anda más bien hermano pregúntale un perdido se va al prendero por el cielo y usted se quiere hermano ese es el engaño satánico hermano había una gente que estaba bien perdida y le digo hermano usted quiere oración anda bien si y quiere oración orenme bueno como usted anda tan bien le digo que no necesito que le oren por usted hermano o hermana entiende usted tiene que reconocer la gente tiene que reconocer hermano que si no somos frutos dignos de arrepentimiento no hay perdón no hay salvación hermano no nos podemos engañar si Cristo viene hoy que Dios nos libre y estemos preparados hermano y nos vamos todos que no se queden y no van a quedar gritando Dios aquí hermano sino que todos seamos salvos si esa trompeta suena y la trompeta suena y nos vamos con Cristo hermano aquí se va a quedar este cajón porque hermano vienen a la tierra vienen y a mí lamento muerte como cuando se mueren los pescados que caen y salen de la mar y salen allí allí a los secos que no tienen respiración hasta este mundo moviendo sin Cristo ¿sabes por qué? porque quiere tú tienes alguien que te puede dar la respiración y te puede dar la vida ese es el Cristo de la gloria necesitas respirar ven a Cristo necesitas vida ven a Cristo necesitas gozo ven a Cristo no te vayas a la marihuana no te vayas a la droga a la prostitución no te vayas a matar ven a Cristo ¿sabes por qué? porque Él es el que tiene el gozo Él es el que tiene vida y vida en abundancia ese es el Cristo de la gloria hay gente que vive triste porque quiere sonrían de Cristo hermano gócese aunque no tenga dientes a nada Jesucristo hermano allá te va a poner uno en el cielo Jesús hermano no te preocupes que cuando se muera sin dientes hermano mejor los gusanos ya no van a trazar mucho hermano no van a estar haciendo un lado los dientes y peritos para sacarlo hermano la gente se preocupa preocupemos porque en nuestro nombre tenemos la vida hermano hombre ácido hombre lleno de amor Juan el Bactista hermano no se cree que Juan el Bactista no tenía amor hermano hombre que tenía amor dice que Juan el Bactista mire tan humilde era que no dice que no se llamaba digno de tocar de descalzar hermano las calzadas del Señor hermano tan humilde que era ese hombre pero mire como era humilde y lleno del poder de Dios hermano ¿ah? eso es lo que Dios quiere que nosotros los humillemos al Señor seamos humildes nos rebajemos que Dios a su tiempo porque dice que al humilde Dios lo pone en alto al altivo Dios lo humilla ¿sabe por qué? porque Dios no puede haber a alguien alto propotente orgulloso ¿sabe por qué? porque el Dios del cielo dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón eso es lo que quiere Dios eso es lo que quiere Dios que reconozcamos que si el Dios todo poderoso es humilde de corazón eso es lo que tenemos a ser nosotros humildes de adentro de lo más profundo no que vaya a decir a mí y si no me toca decía alguien antes mientras no me tocan yo soy tranquilo le dije y decía yo no estás preparado para que te toquen porque cuando usted está preparado para que te toquen y vengan contra ti usted tranquilo relajado ¿sabe por qué? usted deja pasar las aguas cuando las aguas se están levantando usted relajado ¿por qué? ¿sabe por qué? porque Cristo es que va a dar la victoria eso es el Cristo de la gloria no se desespere porque Cristo es que está tú vas a ir hermano no cuando el vaquita no vaya a creer usted que lo empezó pero mandó a decir eres tú lo que vas a venir o otro le dijo no le dijo el Señor aquí estoy yo hago todo lo que estás haciendo hermano ¿me entiendes? Jesús ¿quién es eso? que la gente venga a Él se corra porque el tiempo se está acabando hermano el tiempo de oportunidad para la humanidad se está acabando la gente dice esto no viene el problema es que te vas a prender una bomba atómica hay tan desesperados algunos que la bomba que manda la bomba que Rusia que Estados Unidos que Francia que el mundo entero usted no tiene la bomba viva tranquilo hermano que si le cae esa bomba se va a conquistar hermano que no le quite el sueño hermano si Dios usa la bomba atómica para que los vayamos gloria a Dios no se preocupen que más rápido va a llegar al cielo hermano y si quedo vivo yo preocupado por enterrar a todos ustedes hermano esa es la preocupación más grande ¿no cree usted? yo buscando mis hermanos Dios quiere que nosotros estemos preparados que nosotros que nosotros llamamos peor que una bomba ganando almas para el rey de los cielos nosotros nomás no tenemos bomba atómica no tenemos homicidios supersónicos pero tenemos algo más grande que es el Espíritu Santo del Señor ese es lo más lindo es el Espíritu del Señor que llega al corazón del hombre hermano ese es el que llegó a mi vida ese es el que está aquí conmigo con cada uno de nosotros hermano ese Espíritu que estaba con Juan el Bautista hermano es el que está conmigo ¿ok? es el que está con cada uno de nosotros hermano no lo deja el Espíritu Santo está con nosotros Él camina con usted y conmigo Él no se va hermano Él lo que le duela yo siempre le he dicho al Señor estoy lejos tú no estás lejos de mí el que se eleja del Señor somos nosotros con nuestros hechos con nuestras indiferencias porque el Cristo de la gloria Él aquí está cuando usted le dice Señor ando lejos es porque usted anda lejos porque al Señor nunca lo va es uno que se va alejando uno que se va hiriendo no cuando tú sientes que te vas yendo dígale al Señor me voy yendo por mi maldad por mi indiferencia me agradece a los brazos del Cristo que Él te va a acoger ¿sabes por qué? porque Él es mi papá es su papá es su papá hermano ese es lo más lindo el Padre está con nosotros el Cristo está con nosotros el Espíritu está con nosotros eso es lo que tenemos que hacer nosotros que el Cristo de la gloria Él está aquí con la iglesia libertando los cautivos el Espíritu Santo es el que está aquí es el dueño de la iglesia del Señor Dios poderoso el Cristo de la gloria es hermano entonces decían y también ya el hacha le dijo y también ya el hacha le dijo está puesta a la raíz de todo árbol por tanto todo árbol que nos da fruto un buen fruto es cortar y echarle fuego hermano perdón que Dios nos libre hermano de echarle frutos hermano ya vengamos a la iglesia y el hombre de Dios predicando y la palabra de Dios y usted mismo y yo hermano tenemos que dar frutos de ellos el arrepentimiento si mentimos ya no mentamos hermano porque hay gente que la mentira la tiene como un negocio ya hermano la mentira es mala hermano es pecado no no podemos andar mintiéndolo nosotros a Dios ni a los hermanos hermano hay hermanos que tienen hermanos tanto tiempo en la iglesia y siempre están viendo por ejemplo ahí en la tele hermano hay gente que hay que hablar de netamente hermano hay gente que no ha dejado de ver la telenovela bueno ojalá que usted se iba a los de la iglesia y les gustaron los cantos hermano no puedo dejar ni me seduce te seduce la carne hermano tenga cuidado tenemos que dar frutos de arrepentimiento hermano usted cuando venga cuando venga ahí el deseo de irse ahí echarse ahí por ejemplo una botellita ahí que tenga ahí porque mire una hermana que ahora me está viendo decía que antes una vez que yo prediqué el mensaje que había gente que tenía el licor en el croce hermano escondidiste lo tiene hermano su magalla como dicen allá la gente que se magalla hermano que es eso hermano magallero tiene que renunciar en el nombre de Jesús hermano entiende el nace está puesta la gente que no le dé frutos peligro hermano que Dios ayúdenme Dios quiere que renunciemos el pecado a la maldad hay cristianos que aquí vienen bien bonitos bien vestidos pero en la calle andan como que fueran ya que es del mundo hermano la mujer de Dios tiene que vestirse como mujer de Dios mire que linda se ven aquí y cuando vayan a la calle ay que linda esta mujer de Dios dice mi hermano pero en la calle van como quieren hermano toda seductiva hermano no tiene que renunciar la mujer el hombre no tiene que andar enseñando el pecho los pelos del pecho como que fueran hay hombres hermano que hacían el colombotón en el zafado enseñando los tres pelos que tienen hermano tenemos que dar frutos hermano ustedes miren una vez hay hombres que allá en el trabajo se quitan las camisas hermano y ellos andan enseñando el pecho sin vergüenza hermano que es eso hermano no ve que puede estar la mujer del vecino y puede estar te codiciándome y después ahí anda con el pecho para ese rambo hermano que es eso en el nombre de Jesús venga Jesucristo y renuncie a esos desastres de las aves hermano que se lo vea a su esposa también si no yo puedo aguantar muchas calores hermano y como voy a quitar la camisa hermano había un viejito miren había un señor de 65 años que yo no se va si él quizás tiene la esa como se llama cuando tiene la cuando le llega a esa como se llama no se va dice hermano yo le digo tenés cuidado y vi que allá tal vez un día viene un americano y anda una señora ahora como 80 años y miren hermano una señora abriendo dinero y el hombre andaba sin camisa y viene ahí parecía parecía pecho de paloma y sabe y le decía le decía le decía Julano mira a los otros como andan con camisa ella media respetuosa hermano pero le decía te ves mal se ve en verdad hermano el hombre se ve mal así hermano porque porque no quiere usted que la mujer es pobre no si también las mujeres desean a veces el pecho de Rambo y ya no desean este pechito que tiene de nosotros hermano es la gloria del señor mejor me hubiera arrepentido haber agarrado un pecho peludo mejor de la dale gracias a Dios que aquí dijo un siervo del Dios Altísimo hombre del Dios Altísimo eso es lo que quiere Dios que le demos gloria y honra que tal vez no tenemos ese cuerpo parece todo todo robusto pero tenemos al Cristo la gloria al Cristo resucitado al Cristo que nos tiene aquí no somos aquellos cuerpos redondos pero tenemos al Cristo que nos dio la vida ese es el Dios que tenemos nosotros ese es el Dios que tenemos el Dios que prediquemos nosotros hermano frutos dignos de arrepentimiento el hacha está puesta hermano está puesta el hacha yo puedo cortar un árbol y puedo echar el hacha quiere decir que te va de raíz y de tronco hermano porque si dejas el retoño ahí vuelves a retoñarme no ustedes tenemos que ver nosotros hermano no pasar en la tele ahí con cualquier o cualquier cosa hermano en la tele hay cualquier cosa cualquier sinvergüenzada hermano si el hombre está carnal lo que va a ser el deseo carnal mire si va a haber libertad de los cautivos carnal lo hace para meterse libertad de los cautivos ahí pasa una gran agenda y esto no quiero yo libertad de los cautivos no diga quiero libertad de los cautivos porque me va a libertad de los deseos de la carne no se ponga a ver hermano cosas que no le agraden al Señor hermano a Dios le duele el corazón hermano ¿sabe por qué? no hay fruto a veces en la iglesia por la gente hermano que no hace fruto de arrepentimiento hermano usted y yo tenemos que ser fruto es digno de arrepentimiento los padres los hijos arrepentidos hermano que la gente vea que nosotros somos un espejo que los padres vean un espejo es un plan mi papá es predicador mire que enrito cuando ya va conmigo ya le digo hijo de una tarjeta conviérdate en predicador de Jesucristo hermano usted tiene que inhalar eso hermano ¿entiende? ¿por qué? porque el hacha está puesta hermano espéramele al Señor el hacha está puesta usted puede ver que el hermano es enrique aquí que no el hacha está puesta hermano usted puede entender usted lo ha entendido ¿entienden hermano? entiende la palabra del Señor ¿ok? no Dios quiere que nosotros amemos la palabra amemos las almas que con las almas puedan venir al evangelio de Jesucristo puedan acudir al Señor como cuando Juan venía iba por ese desierto de Judea la gente venía anhelemos que la gente llegue y conozca el amor del Señor y se convierta en a Cristo tal vez no son muchos los llamados pero es poco los escogidos que vengan a un millón y se quede la mitad del millón ¿sabe por qué? para que crea y se salve al Cristo de la gloria y sean salvados y sean limpiados Dios no quiere que nadie se pierda hermano Él quiere que nosotros seamos portavoz del evangelio del Señor portavoz de la palabra del Señor para que la gente el fin se acerca Cristo viene pronto hermano y tenemos que llevar la palabra a nuestro vecino a la gente que somos Cristo salve hermano se está muriendo la humanidad se está guiñendo el infierno se está guiñendo ¿sabe por qué? con la dureza de su corazón y por gente evangélica sin vergüenza que están dormidos hermano muchos son díselos las palabras de Dios muchos la miel pero pocos los obreros tenemos que pedirle al Señor que seamos obreros ganeremos las almas para Cristo hermano las almas estén muriendo y se están guiñendo el infierno usted tiene que tenemos que orar usted dígale al Señor esa alma que el hermano Henry queda átalo con cuerna de amor dice usted átalo con amor que no se vaya que se quede yo le digo al hermano que está con nosotros que no se vaya que no se quede le amamos y el amor de Dios está sobre nosotros lo estimamos lo queremos porque un día llegué yo y yo estoy acá ¿entiendes? eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos ese cariño ese amor por la gente ¿me entiendes? por la humanidad perdida no voy a creer que a Dios no le gusta eso a Dios le encanta que nosotros le leemos las almas que decimos por las almas tengamos ese gozo oye como dice aquí vamos a ir a Daniel 2.44 para que sigamos leyendo y el gobierno uno o dos tres minutos más Daniel 2.44 dice y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido sino será el reino dejado a otro pueblo y no será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos los reinos pero el reino permanecerá para siempre ¿ok? ahorita hermanos las naciones se están destruyendo se están matando se están tirando bombas se están tirando misiles ¿sabe por qué? porque el diablo sabe que viene un reino eterno viene un reino eterno por los siglos de los siglos viene un reino que nunca perecerá viene un reino que nunca será dejado de existir y ese reino es el reino que tiene Cristo preparado para aquellos que se apartaron del pecado y están hoy en la casa adorando al Señor bendiciendo al Cristo de la gloria se han apartado del mundo y han venido al Cristo de la gloria ese reino nunca les será quitado ¿sabe por qué? porque ese es el reino de Dios que está prometido para aquellos que les se apartan del pecado y vienen al Señor y se vienen y se acercan al Señor ese reino todos los reinos de la tierra perecerán los presidentes esos gobernadores que se creen poderosos los chinos los rusos los iraní los estadounidenses todos perecerán los franceses los alemanes los de Inglaterra todos perecerán pondrán sus almas abajo porque el Cristo de la gloria es el vencedor ese es el vencedor ese es el vencedor ese es el Cristo y cuando Él ponga el pie nadie se lo quita hermano ese es el Cristo que tenemos ustedes hermano ese reino jamás será quitado ese reino no puede destruir los cosmores venga ese caballero y ese caballo blanco y le tiren los misiles y se conviertan en nada en polvo ¿sabe qué? van a querer derribar a Jesucristo pero están equivocados Él es el Rey ese viene en las nubes y nunca vendrá en las nubes viene atrás la iglesia pero después vendrá en caballo a pelear la guerra ¿sabe por qué? porque Jehová es varón de guerra y cuando Jehová se para no hay hombre que pierde parado ¿sabe por qué? porque Él es varón de guerra Él es poderoso Él es grande es el Cristo que tenemos nosotros hermano estemos con ese varón de guerra que está con nosotros ese ese quiere que estemos aquí en la casa esperándolo no nos vayamos Cristo viene pronto querémonos que Cristo viene por nosotros estamos aquí juntos alabando a Dios esperando la venida del Cristo de la gloria que un día de esto aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes o te muerdes o te muerdes o te sorprende hay que estar preparado para ese día con Cristo si la muerte hoy me toca a mí se me pone el corazón hay que estar con Cristo me voy con Cristo nos vemos en el cielo pero Cristo viene un día a llevar a su iglesia eso es lo que quiere Dios que estamos preparados que si hoy se nos para la vida nos vamos con Cristo y si hoy aparece la nube nos vamos con Cristo eso es lo que quiere Dios que estemos juntos preparados esperando la venida de Dios eso es lo que Dios quiere que la iglesia esté preparada hermano Dios no quiere que nosotros seamos desprevenidos hermano las señales están cumplidas hermano todo está cumplido ok no hay cosa que no se esté cumpliendo ok los maremotos terremotos todo está por cumplirse y todo está porque porque Dios le ha dado tiempo a la humanidad para que arrepienta ok tiempo para que venga Jesús y pueda ser salvo ok Dios no quiere que nadie perezca si el hombre perece es porque quiere ok eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos con él y vengamos a él y le demos la vida ok Dios no quiere que nosotros nos perdamos y si usted se pierde es porque quiere ok Dios quiere que nosotros vengamos a él y le prometamos que solo Dios nos puede dar esa salvación ok entonces el ritmo se todos se están desmenuzando se están matando las naciones el hombre está destruyéndose el uno al otro está viendo que las almas están cayendo como olvida están llamando ruso están llamando salvadorismo están llamando guatemalteco están llamando hondureño para que vayan a defender allá a Ucrania para que vayan a la guerra pero ellos están llamando de todas las naciones pero nosotros también estamos llamando de las naciones de Honduras de Nicaragua de Panamá de la China de donde sea estamos llamando almas para el reino de los cielos para que vengan a Cristo estapen por su vida viene el ángel de la muerte está suelto almas caerán como mosquitos pero estaparán aquellos que estén en Cristo Jesús el rey de reyes el señor de los señores las naciones se están matando de uno a los otro pero estaparán aquellos que estén en Cristo Jesús hermano están llamando me dice un hombre mil dólares andando por día dice en Ucrania y que te importa le digo yo que te den esos mil dólares si nomás pones un paso le digo yo del avión y te dan una bala te dan una bala no vas a aprovechar los dos mil dólares es mejor que vengas al Cristo de la Gloria que no te ofrece mil ni dos mil sino que te ofrece una vida eterna en el reino de los cielos no te ofrece diez mil dólares te ofrece una vida eterna allá en el cielo donde están los salvajes hermano me dice me dice ese hombre dice que va a venir con confianza le amo me dice hermano me dice voy a ir a uno de ir me dice son mil dólares por día me dice y que le digo yo y que te sirve y se va a hallar estos mil dólares ni le va a disfrutar ni tu familia ni enterrado vas a hacer te vas a comer sope me dice por lo menos voy a recoger ya con Cristo no sé pero es mejor que no vayas le digo ¿entiendes? hombre es que no hermano mire esa gente de varios países están yendo allí a Ucrania no le importa morir y nosotros ellos están yendo a Ucrania pero nosotros no vamos a Ucrania ni a Rusia no vamos allí venimos al reino especial al reino de Cristo al reino del Dios Todopoderoso nosotros no pertenecemos al reino de la tierra nosotros pertenecemos al reino celestial al Cristo de la gloria es el reino que nunca será destruido y es el reino del Cristo de la gloria hermano es poderoso con sus hermanos todos miren la infraestructura se están pereciendo los edificios cariños